Bueno, soy Tomás Pereira Hola y junto a Juanchi Aoun y Nacho Aranciada fundamos Pimentón. Bueno, Pimentón nace medio que Juanchi lo vio desde el lado de Rappi, él era director en Rappi y yo estaba en Quichénita donde creábamos restaurantes virtuales y vivimos los mismos desde dos lugares. Por un lado el restaurante no sabe vender por delivery y por otro no tiene quien lo ayude. Rappi ayuda a los más grandes nomás y así todas las aplicaciones en todo el mundo. Cuestión que el restaurante queda medio a la deriva, con toda la pandemia el delivery creció un montón el restaurante no sabe gestionarlo, está el dueño, está el manager, alguien que nunca en su vida entró al portal de Rappi que le cae la tarea de hacerlo y nada, tiene que empezar a manejarse como puede y nada, no sabe mucho del tema en sí. Cuestión que yo estando en Quichénita, hablando con mucho restaurante para venderle lo que eran las marcas de Quichénita me doy cuenta de este problema, me hago un Instagram falso que decía que teníamos una agencia que ayudaba a restaurantes por delivery, etc. mando el pdf a un montón de restaurantes, todos me contestan, que es increíble porque un restaurante conteste por Instagram es un milagro, que te conteste y te digan estoy interesado en crecer mis ventas, todavía más. Cuestión que ahí voy y me doy vuelta a mi jefe y le digo che acá hay algo y en su momento me dice mira Tommy buenísimo pero la idea de Quichénita es que venda sus propias marcas, todo el sentido del mundo. Enseguida conozco a Juanchi que estaba haciendo lo mismo, él había renunciado a Rappi para hacer exactamente lo mismo, él lo había visto mucho en las agencias de Mercado Libre que hacen esto, agencias certificadas que ayudan a comercios a vender por Mercado Libre y dijo yo sé todo de Rappi y puedo hacer lo mismo para restaurantes. 2020 pandemia, boom. Rappi pedió ya todos saliendo a contratar un millón de personas para vender, ya no dan abasto para que los restaurantes sean de alta, todos los restaurantes que no estaban interesados hasta ese momento en vender por delivery, corriendo a vender por delivery, ahí crece muchísimo todo y genera, bueno, esto que vemos ahora que ya la gente se acostumbró a pedir por delivery, es algo que no crece tanto como creció en pandemia pero día a día sigue creciendo en Argentina y en el mundo. Quedó pedido ya muy fuerte en todo el país y Rappi peleándole en Buenos Aires, 50-50. Rappi está en toda Argentina pero al lado de pedido ya que está hace muchos años más, casi que no le compite. Y el que nació hace poco, Mercado Pago, que tiene Mercado Libre atrás, está pegando fuerte, está empezando a ganar market share, todavía le faltó un montón de recorrido, ojalá le vaya bien porque está bueno siempre que se sumen empresas, pero hoy te iré a hacer esas tres. Pedió ya primero por lejos en Argentina, Rappi muy fuerte en Buenos Aires y Mercado Pago que está creciendo de Buenos Aires para afuera. Pimentón es un grupo de gente increíble que ayuda a restaurantes de todo el mundo con la venta a través de sus canales digitales. O sea, nosotros no solo ayudamos a los restaurantes a vender por la app de delivery, sino mucho más importante a vender por su propio canal de delivery. Hoy estamos en ocho países. Estamos en Argentina, Chile, España, Colombia, Perú, México y Estados Unidos. Bueno, desde el día uno, o sea, nuestra idea era no estar solo en Argentina. Nacho, nuestro tercer socio, vive en España, es argentino, pero vive mucho tiempo en Chile y ahora vive en España. Se fue con la idea de abrir el mercado allá. Y la verdad que es un problema que tienen todos los restaurantes del mundo. O sea, no estar en otro país sería estúpido. En principio, Pimentón no está fondeado. Fuimos los socios invirtiendo tiempo en esto y confiando en que el proyecto iba a ir bien. Y empezamos de a poco, ¿no? El nuevo negocio es muy simple. O sea, no somos una startup, somos una agencia. Ayudamos a restaurantes a vender por delivery. Cada ejecutivo de Pimentón maneja entre 5 y 10 cuentas, dependiendo del tamaño. Y el restaurante nos paga un fee mensual, fijo, dependiendo de la cantidad de locales que tenga. Bueno, la mayoría de equipos de Pimentón serían growth managers. Ejecutivos de cuenta, que cada uno maneja su cartera de clientes. Y después está Troque Soporte, que sería un equipo que se ocupa de las tareas más operativas, como puede ser contenido. O sea, Troque es el manejo del menú de un restaurante, que es súper importante. El cambio de los precios, de las fotos. Las campañas. Y por otro lado, el equipo de data, ¿no? Sacar toda la información de cada aplicación. Para tener las herramientas para actuar lo más rápido posible. En cada mercado, ¿no? Porque tenés Rappi pedido ya, Uber, Globo, millones de aplicaciones. Que nosotros unificamos toda la data en un mismo sistema. Para que sea más fácil para el growth manager trabajar en el día a día, ¿no? Bueno, lo increíble es que no tenemos ese tipo de ventas. Vendemos los socios y cada integrante de Pimentón se lleva un fee si trae un cliente. Y la verdad que todo cae por referidos. O sea, los restaurantes en todo el mundo se conocen mucho entre sí. Es muy típico que un dueño tenga varios restaurantes al mismo tiempo con diferentes socios. Y lo mejor al final es el boca a boca. No sé si es un mal necesario estar en las aplicaciones. Pero termina siendo una especie de Instagram, ¿no? La gente entra a Rappi a buscar restaurantes y vos tenés que aparecer. Vos tenés en los precios más altos que en tu local, seguro. Pero la gente tiene que ver tu logo en todos lados. Y hoy la gente, y lo que es la omnicanalidad, digamos. Un día te pide por Rappi, al día siguiente pasa por tu local. Después te pide por tu página porque veo que tenés dos por uno. Hay gente que solo te pide por Rappi. Hay gente que solo va al local. Pero bueno, uno tiene que estar en todos los canales. Y lo mejor posicionado posible. Bueno, algunos de nuestros clientes son en Argentina, los de Jesús. Antique, Tentaciones, Helados. Williamsburg, Parú. En España tenemos a Malbón. A Grosso Napoletano, que es la pizzería más grande allá. Tenemos a Tienda de Empanadas, acá en Argentina tiene más de 70 locales. En Miami tenemos a Kraft, a Banchero, a la pizzería de Piedemessi. Para mí emprender es vivir. Ya yo desde que soy chico, tuve miles de negocios. Siempre supe que iba a emprender, que iba a tener mi propio negocio. No sabía cuándo ni de qué. Pero por suerte pude encontrar esto que reúne un poco todas mis pasiones, ¿no? Lo que es la comida. Yo tengo un catering de pizza desde los 18 años. Lo mantengo, ahora lo maneja mi hermana, pero lo tengo. Vendí remeras, vendí mates, vendí lo que se te ocurra. Ya mis amigos están hartos de que les venda cosas. Por suerte ahora en Pimentón veo futuro y veo que es por acá. Y como te decía, junta lo que es el e-commerce, que me encanta vender y vender a través de internet. Y lo que es, bueno, la comida y ayudar a restaurantes, ¿no? El restaurante para mí es un héroe. Todos conocemos a alguien que tiene un restaurante y sabemos lo duro que es. Es un trabajo 24-7, hay que estar atrás, hay que estar en la cocina. Entonces con todos los problemas que tiene un restaurante, venir y poder darle una mano y que le sirva, la verdad que es muy lindo. Yo sé que un día voy a poner un restaurante, más como hobby, porque como te digo, son héroes. Pero algún día voy a tener mi restaurante y me va a encantar. La verdad que Pimentón no tiene techo. Hoy somos 40 personas. Lo que tenemos al ser una agencia es que la única forma de crecer es seguir creciendo en gente. Por suerte estás mandando una gente increíble a Pimentón y cada día somos más y mejores. Y lo más importante si querés en Pimentón no es tanto la venta sino la retención. Hoy los clientes se quedan. Tenemos un nivel de churn muy bajo. Y es nuestro principal objetivo en Pimentón, antes que la venta, que los clientes que están se queden, que nos amen, que nos convirtamos en parte de su staff. Hoy somos como un director de e-commerce part-time para ellos y queremos que sea así para toda la vida. Bueno, un emprendedor que siempre me gustó mucho es Tito Luzo. Tito escribió un libro que se llama Emprender Hasta los 90. Que en cierto sentido me marcó porque es algo que había pensado toda mi vida. Esto de trabajar para toda la vida pero disfrutando la vida. Y tiene un libro muy cortito que recomiendo muchísimo. Tito es argentino, pues entiendo que es director de Endeavor mucho tiempo. Que básicamente lo que te dice es, la vida es una y se pasa. Disfrutala toda. Ya no esperes a jubilarte para disfrutar la vida porque hoy en día te jubilás, dejas de trabajar y te agarran todas las enfermedades del planeta y te morís. Disfrutá la vida, disfrutá tus hijos. Emprende lo antes que puedas porque al final, él lo dice y yo bastante lo creo, es la única forma de ser realmente dueño de tu tiempo. Obviamente tiene que vivir bien, no es fácil, hay mucho que tenés que hacer. Pero si lográs pegarle a un emprendimiento propio y ser dueño de tu tiempo, vas a poder disfrutar toda la vida y no esperar hasta los 60, 70 para empezar a viajar, para empezar a disfrutar de tus nietos. Creo que Tito es un grande y en cierto sentido me ayudó mucho en este camino de emprender que siempre busqué. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!